Muy buenos días, muchísimas gracias Eugenia, Augusto y Julieta que estuvo colaborando para que pueda ser posible esta entrevista. Primero, bueno, gracias por el tiempo y por brindarnos estos minutos tan importantes para dialogar, para conocer el trabajo desde adentro de este grupo de mujeres tan importantes, así que te agradecemos el tiempo. Sí, totalmente, gracias por brindarnos unos minutos y lo primero que queremos conocer Guadalupe en el día de hoy es el surgimiento de Meta, en qué momento se funda y cuáles son los objetivos de su fundación. Dale, te cuento que esto fue creciendo naturalmente, nosotros nos encontramos en un momento histórico, la lucha de la mujer viene creciendo año a año y cada día nos encontramos en que uno va visibilizando algunos temas que naturalizaba cuando uno era pequeño. En el año 2019, éramos un grupo de mujeres que nos indignábamos muchísimo que cada vez que había una apertura de algún evento de turismo en la mesa, nunca había ninguna mujer, nunca. O sea, uno participaba de la apertura de la FIT, en el estrado nunca había una mujer, o si había presencia de alguna mujer, podría ser que invitaban a alguna reina, ¿no? Entonces, realmente era como bastante fuerte ver que en todas las comisiones directivas no había presencia de ninguna mujer. En ese momento empezamos a pensar, bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo podemos hacer algo para visibilizar esta problemática? Y decidimos armar una carta. Primero hicimos un relevamiento de todas las asociaciones de turismo y empezamos a ver en cada comisión directiva cuál era el número real de las mujeres. En los puestos clave, evidentemente, la representatividad era muy baja o casi nula. En ese momento decidimos enviar una carta a las asociaciones diciendo con números y con indicadores cuál era la problemática que era lo que estábamos viendo. Esta carta la hicimos pública, la viralizamos y empezamos a juntar adhesiones de mujeres y también muchos hombres apoyaron en ese momento donde empezamos a visibilizar en su comienzo esta ausencia de mujeres en los puestos de toma de posición y de toma de decisiones. Y la verdad que empezamos a tener una muy buena respuesta por parte del sector privado y así se fue conformando el grupo. Empezamos primero, bueno, creamos un grupo de Facebook donde pusimos la carta, toda la gente iba diriendo esos nombres, los íbamos tomando nota y se presentó la carta a las asociaciones con los nombres de las personas y profesionales que nos apoyaban y eso fue creciendo, creciendo, se fue creando un grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp hoy ya hay uno general, hay por provincias y bueno, de a poquito fue creciendo. El primer punto fue esa carta. Ese año también tuvimos el apoyo muy fuerte de la CSEGLAR, de Gustavo y Pablo, que nos ofrecieron un espacio en G-Network, en el foro que hacen todos los años y ahí realizamos el primer encuentro. Era un espacio reducido, entonces invitamos a ciertas mujeres que ocupaban ciertos espacios de decisión, no en las comisiones directivas, pero sí que tenían algunos puestos de relevancia en el sector público. Nos juntamos, tuvimos invitadas especiales para que nos orienten a cómo empezar este movimiento y visibilizar esta problemática. Y bueno, nos fueron acompañando y un poco fue también compartir cuál era la mirada de cada una, porque también la idea de meta es, no hay una única voz, sino que hay una diversidad de voces respecto a la temática, cómo lo ha vivido cada mujer. Algunas lo sienten de una manera más visceral, hay otras que se sienten más testigos, pero sí todas coincidimos que esta problemática es un hecho en el mundo y especialmente el turismo no queda ajena a esa realidad. Así que empezó con algo muy puntual de las mujeres en los cargos jerárquicos, en las comisiones directivas, pero se fue ampliando, digamos, nuestra lucha. Y en esto de irse ampliando y de que, bueno, qué curioso, pero qué importante y qué alegría nos da que arrancó con un pequeño grupo de WhatsApp general, ahora cada provincia tiene su propio grupo de WhatsApp, habla claramente del crecimiento. También, cómo está formada hoy la organización dentro de todo ese crecimiento que por suerte ha tenido meta y que va a seguir teniendo hoy, cómo es la conformación? La conformación se ha dado también, como mencioné, de una manera natural. No es que hubo algo como prestalecido en su conformación, porque el primer paso, el primer objetivo común que tuvimos fue armar esa carta, después fue armar el foro. Después cada mujer que se iba acercando a Meta, que la verdad que fue maravilloso, también cada persona desde su propio lugar de trabajo, ¿no? Ejemplo, tenemos un montón de profesionales que están en el mundo académico. Entonces esa temática también se abordaba desde las universidades. Yo en su momento trabajaba en el Ente de Turismo de la Ciudad, hacíamos jornadas desde el Ente de Turismo de la Ciudad, o sea, cada persona desde su lugar iba también impulsando acciones, y siempre con el apoyo de todas las mujeres de Meta. Hoy lo que tenemos es algo que se fue dando un poco natural, bueno, ahí justo aparece Clau, bueno, hay muchísimas mujeres que participan, se armó mujeres, cada provincia tiene una coordinadora, que se fue dando también un poco por qué mujer tiene más disposición, o es más activa y tiene más tiempo para dedicar. Porque también lo que nos ha pasado este año, como todo esto lo hemos hecho, digamos, ad honorem y con una lucha muy genuina, lo vamos haciendo en los tiempos que cada una dispone. Por ejemplo, yo empecé muy fuerte la lucha, pero hubo un momento en la pandemia que mi rol fue menor, porque estaba dedicada a la emergencia sanitaria. Y ahí surgieron también otros liderazgos. Entonces también el grupo se fue conformando por los liderazgos naturales que fueron surgiendo. Entonces tenemos un grupo que generalmente suele ser el más activo y el que coordina un poco las actividades de Meta, y después hay una referente por provincia que moviliza y que va invitando. Y algo que parece chico, pero desde compartir, hay diferentes formas de participación. Hay ciertos profesionales que participan compartiendo información, que es muy importante, desde compartir información para la toma de decisiones, información de oportunidades profesionales, ir generando la red para diferentes tipos de situación, y otras personas que son más activas y que se ponen al hombro la organización de un evento, la difusión y el diseño para poder tener presencia en las redes sociales o para participar de ciertas reuniones. Y hoy tenemos un desafío muy grande que es pasar a la formalización de Meta con un objetivo también de en algún momento salir a buscar alguna especie de fondo o entre nosotras mismas para que pueda haber una persona dedicada full time a la organización, porque sentimos que todavía nos quedan muchos desafíos por delante para poder seguir trabajando. Que haya indicadores de una manera constante, un relegamiento de indicadores, que se pueda ofrecer mentorías a mujeres para poder potenciar su desarrollo profesional. Y bueno, todo eso a veces necesitábamos un poquitito más de apoyo. Un crecimiento muy orgánico, ¿no? Como vos decías hace un rato, eso es lo que se puede ver, ¿no? Una organización, un grupo de mujeres que emergen frente a una problemática y que sin dudas el paso del tiempo está dando cuenta de lo importante de que exista y de que apoye con estas tareas. Y ahora se viene la parte de formalizar para poder seguir trabajando, porque sin dudas veo que el trabajo ha crecido mucho. A mí me gustaría aprovechar la oportunidad para que dialoguemos un poco, para que nos cuentes en realidad cómo está la situación actualmente del empleo en Argentina, obviamente en el turismo, vinculado a la equidad de género. Pero también, ¿cuáles fueron las últimas conquistas? Contanos un poco esos dos puntos. Mira, el año pasado, bueno, la pandemia siempre fue un poco que hace que la actividad haya estado bastante revuelta y con algunos parates, pero realmente para las que venimos como siguiendo esta lucha en FIT, como se hizo hacia fin de año, ahí se pudo visibilizar un poco estos avances, ¿no? ¿Cómo fueron cambiando el rol de la mujer en comisiones directivas? En su momento hasta imagínense que había que cambiar hasta estatutos, ¿no? Porque no se hablaba en los estatutos, y si queremos ir hasta un poco más antiguo, imagínense que siempre Elena Buente contaba que, no vamos a decir nombre de la asociación privada, pero no había baño para mujeres, empezando por ahí, ¿no? O sea, a partir de una base donde la mujer directamente está invisibilizada, o a un puesto solamente de te sirvo un cafecito, a hoy a tener a María Laura Terrobel, que está asumiendo otra posición en CAME, en la CAT, Simes Amudio, que ahora está representando también en FEGRA, bueno, realmente hay un espacio, ni hablar del liderazgo de Annie Millet, que tal vez es una de las personas que más ha luchado, y que es una persona, una referente histórica, digamos, para las mujeres, y que hoy tiene puesta al hombro esta lucha. Pero ver que empiezas a ver en las comisiones directivas mujeres, eso es algo... Pero aún así nos sigue pasando que de repente nos compartimos y hay un evento o un lugar de toma de decisión muy importante, y la representatividad femenina es muy baja. Entonces, si bien hemos avanzado, y en lugares donde no existía hay mujeres, y muchas participan en Meta, todavía nos falta muchísimo por crecer. Si buscamos números, porque cuesta, uno de los desafíos que tenemos a nivel mundial, y en Argentina particularmente, es que no tenemos indicadores que nos permitan hacer un comparativo año a año, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, en turismo, estos son datos, digamos, internacionales, a finales del 2019, no creemos que haya un cambio muy abrupto, pero si bien el turismo es uno de los sectores que más mujeres emplea, ya se sabe que ganan casi un 15% menos que los hombres, y que el 23% de los ministerios, esto es a nivel mundial, ¿no? Solamente está representado por mujeres. Lo que nos falta es una sistematización constante para ir mirando, bueno, cuántas mujeres están en el puesto de dirección, pero también hace falta buscar indicadores de otro tema que es un poco más difícil, pero también nos pasa que las mujeres nos manifiestan situaciones de violencia, o situaciones muy incómodas, que eso ni siquiera está casi como visibilizado, ¿no? De, por ejemplo, ponerse un anillo para protegerse un poco del acoso en una reunión de trabajo y decir a ver si el anillo de casada pone un poco de distancia y no te avanzan los hombres, denuncias donde todavía es muy difícil si hay algún tipo de acoso que se animen a levantar la voz, y en esto de mencionar un poco el miedo, cuando iniciamos la carta en el 2019, había muchas mujeres que no se animaban a firmar, y eso es una realidad, ¿no? Muchas veces hay todavía un miedo a visibilizar esta problemática, hay un miedo a algún tipo de sanción. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Pero real. Totalmente real, lastimosamente real, pero con la esperanza de algunos números, como nos cuenta Guadalupe, de estadísticas que también son muy difíciles de llegar a realizar, que avalan de que el crecimiento está siendo, hay un trabajo, hay un crecimiento desde la mujer, y eso es lo que más esperanza nos da día tras día. Es que justamente la red creo que es la clave, ¿no? Como la red da valor, apoya y permite ese avance. Exactamente. Y la palabra miedo, que es algo que debería ya no existir, y es tan fuerte también en un montón de casos de mujeres. Volviendo al tema de la organización, Guadalupe, me gustaría saber cuáles son las acciones específicas que lleva adelante la organización actualmente. Actualmente lo que hacemos es esta palabra tan importante que ustedes mencionan, por ejemplo, trabajo en red. Por ejemplo, hoy en la Patagonia va a haber un evento muy importante que organizan alguna de las fundadoras, alguna de las participantes del Grupo Meta, y nosotros acompañamos. Nosotros durante todo este mes estamos generando un trabajo específico que es recopilar testimonios y también agradecer, porque no nos tenemos que olvidar el agradecimiento. Los testimonios es para poder visibilizar esto que vivimos las mujeres, un testimonio desde, como les comentaba, no existía un baño en una reunión de trabajo para las mujeres, o esto que nos cuentan muchas veces, van a una reunión importante donde se están discutiendo ciertos temas y no suelen mirar a la mujer, y esto estoy hablando 20-22, no estoy hablando 19-20, entonces se invisibiliza la mujer en ese momento, entonces, perdonen que me voy yando, pero bueno, estos testimonios nos estamos recopilando durante todo este mes, y además, un poco también, es el momento también de agradecer, porque hubo muchas personas que también están trabajando en la temática, no nos podemos olvidar, también, no sé, la Cámara Argentina de Turismo, si ustedes ven, hace un rato estaba mirando cuál era, y también, ¿no?, esto de cambiar este mensaje que antes te daban el feliz día y te regalaban un ramo de flores, y esto, como ustedes muy bien mencionaron, que es un día para conmemorar, que estamos luchando, también trabajamos mucho de la mano del sector privado, no hubo acciones que hagamos totalmente aisladas, siempre es en red, entonces, en este mes particular, nos ayudan ciertas organizaciones, pero este mes es para recopilar estos testimonios, y después también dar visibilidad a aquellas personas, no importa el género o el género auto percibido, que colaboraron en el crecimiento de mujeres, entonces, también es un mes para así también agradecer, la CCGLAR, fue una organización que realmente desde el día uno nos apoyó para seguir haciendo estos encuentros, seguramente, en GINNUTOR, porque este año lo volvamos a retomar, pero como decimos, no son acciones que hagamos de una manera aislada, después hay mucho trabajo que es hormiguita, o que tal vez no es visible, que es este trabajo de estar hablando entre mujeres, cómo atravesamos cierta situación, o, por ejemplo, hoy nos estábamos hablando con una mujer meta de la Patagonia, de Comodoro, y allá tal vez no hay tantas organizaciones que hablen de esta temática, entonces muchas veces nuestro rol es escuchar y acompañar, y ya el hecho de estar escuchando, acompañando, y poniendo a disposición información, recobra muchísimo valor, así que, por ahora, este mes es de mucha sensibilización, lo que sí queremos avanzar próximamente, que es el desafío más grande que tenemos como meta, y es una prueba de fuego también, es cómo hacemos para poder incrementar y decir, bueno, nuestro trabajo hoy estuvo basado en esta sensibilización y en una experiencia de denuncia constructiva, no de decir, bueno, acá está faltando el rol de la mujer en determinado ámbito, ahora, cómo hacemos para además dar mentoría o acompañar a una mujer si quiere hacer algún tipo de denuncia, cómo hacemos para que los datos no sean acciones aisladas, como yo les decía, en 2019 estuvimos relevando uno a uno un trabajo dormido, bueno, eso tenemos que buscar una manera que sea sistematizada a través de un observatorio, el observatorio podrá estar de la mano del Ministerio de Turismo y Deporte, podrá ser con apoyo nuestro, lo importante es que se haga, no somos una organización donde nos queremos llevar los logros, lo que queremos hacer es impulsar políticas claras que apunten a la igualdad de género. Bien, Guadalupe, realmente muy interesante poder conocer en profundidad la organización, poder saber cómo trabajan, lo último que me gustaría preguntarte. Una cosa cortita, recién cuando Guadalupe explicaba, pidió disculpas por irse un poco de las ramas, no hay que pedir disculpas, primero porque es muy normal y está perfecto que lo haga, esto de explicar la naturalidad, la vida cotidiana con el trabajo de la organización, entonces está perfecto las comparaciones, está perfecto poder seguirse un poco de las ramas como para que la gente entienda que la organización tiene un trabajo específico pero después también hay una realidad paralela en la que también se trabaja. Bien, lo que me gustaría saber es, ya nombraste este tema de la formalización, recién estabas hablando del observatorio, qué nuevos desafíos se está poniendo por delante meta para este año 2022 y para lo que viene, para el futuro del turismo, porque estamos también comenzando una nueva era con todo lo que eso implica. Yo creo que son estos que un poco recapitulo, ¿no? Sí. Estuvimos muy abocadas a la sensibilización de esta temática, todavía hace falta seguir trabajando, o sea, todavía muchas veces hay mujeres que les da vergüenza decir que son feministas, ¿no? Dentro de nuestro mismo grupo, entonces también hubo que poner un poco en la misma página a todas las mujeres porque no todas teníamos el mismo y me incluyo, yo me tengo que desconstruir y ustedes no saben lo que nos cuesta redactar, porque uno no lo tiene incorporado, tiene sesgos que muchas veces son inconscientes, entonces tenemos que estar permanentemente autorrevisándonos a ver cómo nos expresamos, así que muchas gracias Augusta también por ese comentario, es un trabajo de construcción nuestra también, entonces ahí ustedes no se imaginan cómo compartimos, bueno, esta sería la mejor manera, por ejemplo, nosotros ahora no queremos solamente el apoyo de la mujer, hay un montón de hombres que nos han contribuido a que Meta crezca, digo siempre, digo, la Ceseglar, Pablo y Gustavo porque fueron de los primeros que se pusieron al hombro nuestra iniciativa y eso es algo que no nos vamos a olvidar nunca, ¿no? Porque realmente en ese momento donde había mucho miedo por firmar, tener organizaciones que te validen, que te den un espacio, que te ayuden, es un montón, entonces esta sensibilización todavía tiene que continuar porque todavía tenemos que aprender hasta nuevas maneras de comunicarnos, así que ese trabajo lo tenemos ya mantenernos de una manera constante para nosotras es un desafío, no que no se pierda por los diferentes embates de la vida, nosotros nos gustaría tener una directora ejecutiva que pueda estar dedicada cien por cien para poder potenciar todos los esfuerzos que hay a nivel nacional y mismo los nexos que muchas veces tenemos con otros países que les puedo decir que Argentina nos da gusto decir estamos siendo un poco de punta de lanza, no existe en todos los países esta organización que se fue dando también de manera natural, pero no basta solamente con sensibilizar, como te comentaba, hace falta tener números porque tampoco se pueden medir los avances que vamos teniendo en cuestión de género si no medimos con indicadores clave y eso requiere todo un trabajo sistemático que tenemos que abordar. Por otra parte está comprobado que el trabajo de mentorías y dedicarle un espacio de coaching en la mujer para que pueda romper el techo de cristal, para que pueda trabajar para poder romper esas barreras invisibles que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que sufrimos, muchas veces con una mentoría se puede acompañar para que muchas mujeres puedan desarrollarse, por lo cual soñamos con poder brindar obtener estos datos de una manera sistematizada, soñamos con ofrecer mentorías a mujeres para poder potenciar su carrera profesional, esos son desafíos que algunos de los que tenemos marcados, tenemos otro desafío que queríamos trabajar con el Ministerio de Turismo y Deporte que es realizar un encuentro nacional para discutir esta temática, para poder también tener una mirada desde cada rincón de Argentina porque las necesidades no son igual en todos los lugares y hace falta esos encuentros y esos debates y esos diálogos. También existe otra organización que viene trabajando hace muchos años, AFED, que también tratamos siempre de trabajar en equipo y bueno, yo creo que para sintetizar, continuar con una sensibilización constante para poder desconstruirnos, avanzar en el tema de números, indicadores de una manera también constante para medir la evolución, poder ofrecer mentorías específicas a mujeres para que puedan dar un salto profesional, romper el techo de cristal, tener un espacio también para poder colaborar con mujeres si hace falta hacer algún tipo de denuncia, si hay algún tipo de acoso que muchas veces las mujeres vivimos, hoy lo hacemos pero es todo de una manera sin una institucionalización que muchas veces para poder con procesos tan delicados como una denuncia hace falta tener algo con una mayor profesionalismo y hasta con una mayor asesoramiento legal, así que esos desafíos parecen poquitos pero para nosotros son sumamente grandes. Totalmente. Guadalupe, agradecerte primero por el enorme trabajo que están realizando a través de Meta y segundo que sabemos que es un día también de mucho trabajo que nos hayas regalado estos minutos para poder dialogar con vos, es la primera, no va a ser la última, esperemos seguir teniendo contacto con ustedes y seguir contándole buenas noticias a las mujeres en el mundo del turismo, así que muchas gracias por este diálogo. No, muchísimas gracias a ustedes y les digo que para quedarnos con, tenemos esta lucha por delante pero sin duda hemos avanzado un montón de escalones y eso también es necesario que nos recargue de energía para poder ir más lejos aún. Así que muchísimas gracias a ustedes. Totalmente, muchas gracias nuevamente, será hasta la próxima, un hermoso diálogo para comenzar el día de hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.